Bueno, parece que al fin vamos a poder intentar cazar, ya que estamos un poquito hartos de tanta pesca, y la pesca no es lo mío, por fin ya vamos a tirar unos coils si os quiere y unas tortolitas que tenemos allí en el campo. Así que bueno, a ver cómo será la tarde. ¡Vamos! ¿Dónde está el...? El U dispara el de abajo primero. ¿Me entiendes? Y así cuando va... El U dispara primero el de abajo, venga, pues ya está. Ya está, ya está. Bueno, pues esta es la... Este es el tiradero donde todas las tardes estamos viendo la entrada de las tortolas. Así que primero vamos a poner un puesto allí, al fondo, cerca de la leña. Y también muchas vienes entran por aquel lado. La derecha se ha quedado el chulo. ¿Qué nos iba a decir que estamos tirando tortolas en California, tío? Ahí va, ahí va uno, ¿eh? Es así, mamón. No. No. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, no, 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 no se ve, ahí viene, aquí tiene un puñado. Dos, dobletito, colega. Tiene una torta de la americana, californiana. Joder, chaval, cómo me acabo de tragar esos tortos. ¿Hay más? Sí viene uno, tira la tecla, no te preocupes. Tranquilo que van a entrar otra vez, tranquilo que van a entrar otra vez. Mira, ahí ya tiene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Otro doblete casi. Se ve claramente que... Claramente que Totín se le da mucho mejor la caza que la pesca. Y a mí desgraciadamente me tengo que dejar el revés. Quédense... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!